Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a aprender palabras con R y doble R. Fijaos, la R que va entre vocales suena suave. Vamos a ver algunos ejemplos. Muro, la R va entre la vocal U y entre la vocal O y suena suave, ¿verdad? Muro, por tanto se escribe con una sola R. Muro, caramelo, la R va entre dos vocales que son la A y la A y suena suave, ¿lo veis? Mariposa, ¿entre qué dos vocales va la R? Muy bien, entre la vocal A y la vocal I y suena suave, ¿verdad? Mariposa, ¿verdad? Muy bien. Pera, la R va también entre dos vocales y suena suave, entonces se escribe con una sola R. La R que va al principio de palabra y la doble R suenan fuerte, por ejemplo. Robot, va al principio de palabra, suena fuerte y se escribe con una sola R. Zorro, suena fuerte también, ¿a que sí? Y por tanto se escribe con dos R's. Burro, que tiene una R o dos R's. Muy bien, dos R's. Suena fuerte, ¿verdad? Y por último, ratón, empieza por R y suena fuerte. ¿Cómo se escribe las palabras que empiezan por R? Genial, con una sola R. Y ahora, elige una de estas palabras y escribe una frase con la palabra que hayas elegido. ¡Hasta luego, chicos!